...y las instalaciones del Centro de Operación del Grupo Regional se desarrolla en una reunión donde están participando algunas autoridades, los usuarios de la Fianza Civil, también está el alcalde de San José de los Molines. Y 250 metros cúbicos llegaría ahí, pero si es que también concluyen, digamos, las quebradas. Ahora, sería importante ver eso, ¿por qué? Porque si es que al último no se estuvieran activando estas quebradas, sería un caudal mínimo y por lo tanto no podríamos estar ahí dependiendo, ¿no? ...mejorar lo que corresponde la alimentación. Otro punto que también es necesario para que se cumpla este protocolo es la elaboración de los planes de evacuación. O sea, se aplican planes de evacuación en los distritos. Ya sería trabajado en de los molinos. Ojo que este sistema tiene cuatro componentes y si uno de los componentes falla, se malogró el sistema. Entonces, cada uno de los componentes es muy importante, porque si no hay el primer componente que es el monitoreo, por ejemplo, de nada sirve. Tengo los mejores equipos, ¿no? Tengo la gente, pero si no hay alguien que me esté monitoreando ni dando la información, entonces, ¿de qué sirven los equipos? De nada, ¿cierto? Ahora, cuando entramos al tema de comunicaciones, justo viendo la gran importancia que tiene este tema de las comunicaciones, queda un aspecto que ustedes tienen que reforzar, ya como gobierno local. Por ejemplo, la municipalidad provincial les entregó equipos de radio en algún momento. A todos los distritos de la provincia de Ica han recibido equipos de radio. Han recibido handis. Y ahora se les va a proporcionar nuevamente estos radios. O sea, se suma a ese trabajo. Y no vaya a ser de que estos equipos se direccionen a otra cosa que nada tiene que ver con el sistema de alerta temprana, ¿no? Como ha ocurrido en algunos sitios donde los equipos que estaban destinados para el tema de GRD, de gestión de riesgos, se están utilizando en seguridad ciudadana. Se los dieron a los, este, los heredazgos. Que nada tiene que ver. Entonces, no malversemos, no distorsionemos a lo que ha sido orientado y para qué es este proyecto, ¿no? Que es muy importante. Entonces, las personas que van a manejar estos equipos en sus jurisdicciones, en sus localidades, por supuesto que los vamos a estar adiestrando permanentemente, vamos a estar en reuniones, vamos a estar haciendo constantemente las prácticas de comunicación para que se vea la operatividad de la comunicación y del sistema. ¿No? Como lo hacemos... ¿En el Nac? ¿No necesariamente? Así no, así no es, pues. Y te pediría, por favor, este, si puede venir el gerente general, porque se van a hacer entrega de equipos, estamos alcaldes, por favor. Así no son las cosas, pues. Vamos a tomar decisiones, estamos conversando y quisiéramos llegar ya a concluir con aspectos ya definitivos, pues, ¿no? No que quede nada más en conversación. Y que ya estamos a tiempo, ya que... Por lo que no queda mucho, ¿no? En este momento ya empiezan las lluvias y vamos a tener después problemas. Y que casi la mala costumbre está que cuando tengamos las aguas recién tienen... Ahí recién van a empezar los trabajos, ¿no? No es así. Continúa, Valeria, disculpa que está interrumpido. Bueno, también un gusto que ya... Gracias.